¡Viva! ¡Ya brilla! ¡Volver a formación inicial! ¡Ya! ¡Lema de honor! ¡Lema de honor! ¡Lema de honor! ¡Lema de honor! ¡Ya! ¡Tierra que sana! ¡Oscullo de la nación! ¡La villa se proclama! ¡Hoy por siempre la mejor! ¡Lema de honor! ¡No! ¡Viva la villa! ¡Viva! 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 ¡Ya! ¡Volver a formación inicial! ¡Volver a formación inicial! ¡Volver a formación inicial! ¡Ya!